señores señores buenas tardes vamos a hacer una comparación aquí canal 47 turbomix tv aquí en el cable en la ciudad de guaral este es el turbomix tv en el canal 47 en el canal cajamarquino vamos a comparar cómo sale la señal aquí en la radio en los 93.9 vamos a subir el volumen como se llama flores negras de la radio se adelanta primero más que escuchen entonces vamos a tratar de la vez quiero no sé si no sé si un aniversario un aniversario llamado wilson con el permiso ese es bolero sinceramente ese es bolero un pasillo diría uno de gilio jaramillo te das cuenta bueno nos vemos hasta el próximo video sabemos que la señal de la radio se adelanta que la televisión nos vemos entonces y suscríbanse a mi canal y den like a mi video gracias nos vemos que tengan ustedes buenas tardes agradecer a la señora Irma San Luis Rodríguez es una piurana de corazón que te hace un arroz comparto y allá está cargándote y con este paseo quiero saludar quiero pedir un permiso